... ... ... ... ... Queridos amigos, hoy estamos en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Tenemos aquí el honor, el placer de entrevistar a un gran personaje quien se ha desempeñado como un gran empresario musical, aquí en el Caribe colombiano, en Barranquilla, el maestro Alberto Arteta. Maestro mil gracias por habernos recibido aquí en su apartamento está el maestro Rossi Portacio Fortalbo entonces vamos a sostener con él un diálogo acerca de su trayectoria y él nos va a hablar, es una persona que el amigo Pocho Pérez el cantante de la orquesta de Pacho Galán, me lo recomendó él sabe mucho de de esos quehaceres de los empresarios que a veces los músicos no conocemos y yo creo que él tiene una charla muy chévere, se ve que es un señor bacano como decimos aquí en la costa Maestro, empecemos usted, ¿cuál es su nombre complejo? Alberto Luis Arteta Jiménez y aparezco en el espectáculo como Arteta Espectáculos Muy bien cuéntenos un poco acerca resumidamente de su trayectoria ¿cuáles fueron sus inicios como empresario musical? Bueno, yo me inicié por allá por los años 60 y pico me empezaron a buscar para sacar candidatas a los reinados del carnaval después vinieron los clubes que es lo que llaman verbenas, se hacían clubes de baile y yo me ingresé y después ya fui superando toda esa etapa y ya me metí a la parte de los artistas ya me metí a la parte de los artistas a hacer casetas y hacer giras en Colombia y aquí había un problemita y era que cuando yo comencé para ese tiempo yo no sé si ustedes recuerden, el vallenato era prácticamente un delito estamos hablando de la década de los años 60 finales de los 60 todavía el vallenato, los pocos vallenatos que se oía me imagino Alejo Duran bueno, sí, gobierno entonces todavía no se hacía, no había eso después ya para los años 70 ya me lancé a hacer espectáculos como empresario como empresario ya trayendo artistas ¿cuál recuerda usted que fue, escúcheme que no vaya, vamos por partecita maestro ¿cuál fue el primer artista o organización que usted recuerde que lo trajo, que lo ejecutó como empresario? bueno, aquí yo comencé con las locales, con Pancho Galán, con los carraleros con Aníbal Velázquez, con eso ya después ya vino con la ventaja que teníamos antes que el dólar estaba muy barato entonces empecé a traer grupos internacionales por allá en los años, ya en los años, a fines del 70 para el 80 se nos ocurrió la idea de traer a Mael, a Frankie Ruiz Frankie Ruiz era un pelado loco que todavía no estaba con la solución de Puerto Rico y lo traje aquí a Barranquilla y después así fui trayendo artistas por ejemplo, la anécdota de un frío barque que me dio la chica del campo prácticamente para sin plata que yo le pagara lo que era los pasajes y eso y trabajé con la chica del campo de ahí en fuera hasta llegar a ser un mano a mano muy bonito que no lo pudo hacer nadie porque todos desaparecieron hice el mano a mano, Joey Nietzsche ese fue un mano a mano, yo lo he llamado el mano a mano del siglo ya que eran las dos ocupaciones prácticamente que representaban en la música salsa y de todo tipo de música a Colombia y les traje eso bien maestro, entonces usted me va a disculpar vamos un poquito más lento y largo para hacerle una pregunta maestro, cuál es la función de un empresario musical o sea, su función es, usted llama al artista digamos, vamos a suponer un caso al Gran Combo de Puerto Rico usted le habla con el representante le dice, hey, queremos traerlo aquí al Carnaval de Barranquilla cómo son las condiciones del pago 50 por adelante eso asume los desplazamientos, transporte, hotel cómo usted le diría al... pero el espectáculo, el espectáculo en sí para ser empresario de espectáculos se necesita mucho primero que esto es incierto segundo, hay que aprender el riesgo después, los empresarios que saben van a los números por lo menos eso ha sido lo mismo sacar los números a ver si el espectáculo va y después algo que tengo yo que hablo del punto de equilibrio si tú tienes un sitio que le caben 4 mil personas, 5 mil personas tú no puedes decir que vas a contar con que vas a llenar el sitio tienes que hacer hasta donde puedes meter para salvar primero tu dinero y después ver, ahora estamos en una situación anteriormente cuando el dólar estaba más bajo y los pasajes y todos estaban bajos tú te traías toda la orquesta hoy en día estamos trayendo los... solamente el cantante y aquí hay muy buenos músicos ustedes saben de esto y saben que tenemos muy buenos músicos y se le ponen... y se le ponen los músicos acá entonces, uno de los grandes secretos que hay es combinar los géneros musicales que vas a presentar para así tomar más, 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 más llegados al evento por ejemplo, le vas a meter una salsa, le metes un merengue le metes un vallenato, le metes un tropical con el fin de que reúnas más... en variedad en variedad de personas que pueden ir a eso por ejemplo, acá en Mois, armamos ya Mois a la calle y Mois a la calle tiene... viene... para los carnavales viene Guayacán Maelo Ruiz La Charanga 76 con... Ángel y Raúl Eddie Herrera Beto Ana del Castillo Juan Piña y Banana ¿Cómo haces tu pareja? Eso... eso... eso se hace... eso se hace en dos días ahora hay una ventaja que de pronto... es de ventaja, pero yo la llamaría ventaja porque tú antes de un mes, dos meses estás vendiendo boletas y ya tú vas calculando y vas viendo cómo es... cómo es el... 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 el negocio, cómo se va manejando eso... eso es importante anteriormente Maestro... perdóname... vamos por patrocinita que usted me va a excusar... no, no... que tú eres el que me tiene que... señor Rojo... para hacer un poquito de pedagogía un empresario entonces dice bueno yo hago una inversión ¿cierto? obviamente pues va a ganar su... 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 su trabajo... su honorario pero entonces la pregunta es... un espectáculo solamente se... digamos se sostiene con el ingreso o también con el consumo o... o tiene patrocinio... ¿cómo es eso? precisamente... eso era lo que te hablaba... el empresario... porque vuelvo y te digo... esto es una profesión que hay que aprenderla con todos los detalles hay una... averiguar hasta dónde puede llegar un patrocinio... patrocinio digamos... que... el... el licor... ese... ese... ese puede ser uno... que la gaseosa te de otro dinero... ah... ok... ese... ese puede... ese... ese puede ser otra... como especie de subsidio... es... 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 correcto... entonces tú vas sacando la cuenta de... de cómo puedes manejar eso... y hasta dónde puedes llegar... porque a veces hay empresarios que no saben... se emocionan... gastan mucho dinero... y aún... llenando... metiendo... mucha gente... no alcanzan a llegar... sí... entonces ese es precisamente el secreto... del... del espectáculo... y buscar el artista... que en verdad... esté... tú vías de tú... aquí hay un enero... eh... la música... eh... de despecho... que llamamos uno de esos... es una música que en Colombia está bien... pero tú la traes... el carro... acá en Barrio... aquí en Barrio... no funciona... pero en el interior sí... ahí en el interior sí caminas... y así tú vas viendo pues... eh... por ejemplo... que ustedes recuerdan... que... el... el vallenato no lo aceptaban en los clubes... ni siquiera en las bibliotecas... entonces ya hoy... gracias a Dios... eso se ha ido dando... entonces qué pasa... eh... tiene que estar pendiente... la pregunta que me hiciste... de lo que vende... el bar es una cosa muy importante... el... 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 el bar... el bar te está dando a ti... te está dando una entrada muy... muy buena... sí... y que... que te ayuda mucho a eso... a veces... a veces tú... con la taquilla pagas... y la ganancia puede ser el bar... ah... la... la ganancia... la ganancia puede ser el bar... sí... pero ahí... pero hay ganancias... pero... en esto también hay... como todo riesgo... también hay... ganancias... pero también hay pérdidas... muchas... sí... muchas... el que... el que no sabe... por ejemplo... ahora en Barranquilla... que yo haya contado... hay 10 eventos... Cali se acaba de estrellar... Cali... 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 canceló... tres eventos... entonces la cosa es arriesgada... es arriesgada... entonces qué pasa... por eso les digo... que hay que aprender a ver... qué le gusta... por ejemplo... nosotros traemos a Guayacán... sí... estamos asegurando... toda la costa... a Guayacán... ah... ya... 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 y que viene... y los turistas... también... el que le gusta el merengue... ahí está... el que le gusta el vallenato... hay dos vallenatos... entonces... y el que le gusta la salsa... ahí está... el tipo de... ahí está... el que le gusta... la charanga... ahí está... variados... entonces tú... tú haces eso... eso te va dando... una seguridad... en el espectáculo... en el evento... que vas a hacer... ahora... para comentar... esto... se nos ha presentado... una situación difícil... es que los artistas... están demasiado raros... para los gerantes... eh... Nietzsche... Nietzsche... por ejemplo... está sobre los 300... sí... y Guayacán... y todo... entonces... ¿qué pasa? que nos ha tocado... aumentar... la... aumentar... el valor... la entrada... más el consumo... pues sí... y has perdido... has perdido... sí... aquí se pierde... el que más sabe... pierde menos... pero... pero si se... si... tú tienes tiempo... el riesgo que pierdes... y en otras... recompensas... y en otras recompensas... y ahí va... y hay unos que quiebran del todo... sí... hay unos que quiebran... porque... a veces hay eventos... muy demasiado costosos... sí... y si te vas a tierra... pues ya la cosa... es difícil... Maestro... digamos... para hacer pedagogía... cómo se funciona... cómo funcionaría... el negocio... el empresario... el artista... exige el 50%... por adelantado... yo por ahí... inventé algo... que es bueno... y es... plan... separe... si el artista... vale... por ejemplo... 200 millones... tú le dices... ten 20 ahí... y... 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 completo... antes de la presentación... antes de la presentación... y... eso es lo que se hace... lo que se hace... lo que se hace con el artista... ahora... con los medios... que hay ahora... de comunicación... el artista... te manda un video... y... invitas a la gente que vaya a la fiesta que el baile con estos maestros ya ha pasado artistas supongo que hay artistas que también han quedado mal con un contrato y les ha tocado también tienen las demandas por ejemplo el caso de nuestro amigo que no tenemos ya de nosotros pasaban muchas a mí nunca me falló pero sí haya fallado mucho de pronto el tipo dice que le pasó eso que se enfermó algunas cosas y dice que él anda un baile gratis y ahí se recupera de todas maneras la idea es no salir a pelear con el artista completamente abierto porque todos los días es algo familiar que tú estás siempre hablando con el artista de una cosa de otra y no es bueno pues pelear con el artista